Les contaré cómo un sancocho se convirtió en un colectivo de lucha y cómo de siete mujeres reunidas alrededor de él en los Montes de María pasaron a ser 840 luego de 20 años. Hoy todas ellas hacen parte de Narrar para Vivir, una red de mujeres sobrevivientes del conflicto armado, fundada por Mayerly Sangarita, una de las lideresas sociales más importantes del país y la protagonista de este episodio. Mi nombre es Valery Cortés, periodista de Colombia 2020 de El Espectador, y les contaré detalles desconocidos sobre la infancia de Mayerly, su proceso de duelo por la desaparición de su madre y cómo en el año 2000 fundó Narrar para Vivir. Bienvenidos y bienvenidas. Las resistentes, mujeres que le hicieron frente a la guerra. Esta es la nueva temporada de Voces desde el Territorio, el podcast de Colombia en Transición, un capítulo del proyecto Colombia 2020 de El Espectador que cuenta con el apoyo de la Embajada de Alemania en Colombia. A través de seis capítulos conocerán las historias de seis mujeres o colectivos de mujeres que a pesar de la guerra, la violencia sexual, el desplazamiento forzado o la discriminación se han convertido en voces resonantes y fuertes de sus territorios. Mayerly Sangarita fue la primera que puso la olla para el Sancocho, una mujer 100% sanjuanera, madre cabeza de familia y, como les dije al comienzo, una de las lideresas sociales con más incidencia en los Montes de María, una región del Caribe colombiano azotada durante décadas por el conflicto armado. Mi nombre es Mayerly Sangarita Robles, soy sanjuanera. Nací en San Juan de Pomoceno, Bolívar, el 14 de mayo de 1980, en el barrio Progreso, en una casita de palma, muy humilde. Ahí vivía mi papá, mi mamá y mi hermano mayor y nací yo. Su mamá, doña Gloria Raúl Sanguino, nació en Pelaya, en el Cesar, al nororiente de Colombia. Su padre, don Antonio Angarita Ropero, es de Ocaña, un municipio de norte de Santander. Pero fue en Aguachica, Cesar, donde Mayerly creció y desde la puerta de su casa vio cómo los grupos armados iban tomándose de esa región. Yo estaba muy pequeña, pero yo me acuerdo de las balas, de que nos hacían meter debajo de las camas y la gente corriendo, porque en ese tiempo la guerrilla tenía algo. Y era que, de lo que yo recuerdo, que ellos tomaban camiones de comida o, no sé, quemaban estos retenes que hacían y quemaban carros y tomaban un carro cargado de, no sé, de salchichón o de arroz, ¿sí? Y lo metían para las veredas y lo repartían. Entonces, yo recuerdo la imagen de la guerrilla repartiendo y más atrás viniendo el ejército dando de plomo con la guerrilla. Durante la década de los 80, en el Cesar se comenzaron a establecer grupos guerrilleros, como el Ejército de Liberación Nacional, ELN, o en menor medida, el Ejército Popular de Liberación, EPL. Para frenar la incursión guerrillera, los terratenientes de la zona comenzaron a financiar grupos de autodefensas e incluso llegaron a importar paramilitares de otras regiones, como los Macetos. Pasarían unos años para que, con la bendición de algunos mandatarios locales y de la fuerza pública, las autodefensas campesinas de Córdoba y Urabá tomaran control sobre el territorio. También me acuerdo de las tomas guerrilleras en Aguachica. Se tomaron una vez, ellos entraban al banco, banco agrario, se tomaron la emisora, colocaban una bomba en cergo, así se llamaba un almacén grandísimo. Cuando estalló la bomba, mi papá iba pasando, gracias a Dios no falleció, pero estuvo herido de las esquirlas y el golpe de la onda. Al tiempo que las balas iban y venían, en el César hubo un gran estallido social y campesino. La Unión Patriótica llegó a la región, donde se habían conformado movimientos como Causa Común, el Partido Revolucionario de los Trabajadores y la Corriente de Renovación Socialista. Un grupo de gente que decidió desprenderse del ELN para hacer política sin armas. Sin embargo, así como ahora, en aquel momento a los líderes comunitarios, campesinos o de izquierda los asesinaban, y las voces contrarias al impuesto eran silenciadas. Mayerlis tenía 14 años en 1994, cuando los paramilitares desaparecieron a su mamá, Doña Gloria Robles, que para entonces tenía 35 años. Cuando se desaparece mami, es que papi también nos toma y comienza a ocultarse y a desplazarse para que no pasara lo mismo, porque ese fue el temor, que nos hicieran daño. Y luego, que lo hicieron con mi mamá. Mayerlis es como se dice coloquialmente, la viva estampa de su mamá. Una mujer de cabellera frondosa, ojos marrones, labios carnosos y definidos. Tienen hasta los mismos lunares, uno en la parte derecha del labio y otro en la parte inferior. Bueno, yo a mi mamá siempre la recuerdo con una sonrisa. Ella era una mujer muy alegre, con un carácter, nos decía, sean como yo, le decían a mi hermano, el mayor, nos decía, sean como yo, así fuerte, y no se dejen de nadie. Y no se dejen porque ustedes tienen que hacerse respetar porque ustedes son personas, porque ustedes tienen derecho. Gloria era trabajadora, muy protectora de sus hijos, y los educó con esa disciplina de antaño, sin vacilaciones, con fuerza y entereza. Les enseñó a no ser indolentes con las injusticias y a no aceptar un no por respuesta. A Mayerlis se le quiebra la voz recordándola. Mami, para mí, fue y será siempre mi mejor ejemplo. Digamos que ella ni heroína, ella no soportaba quedarse callada ante algo que veía que no era justo, entonces siempre vivía metiéndose como en lío, porque si veía que el marido le pegaba a la mujer, ella se metía. Ese recuerdo va acompañado de ese sentimiento. Por eso es tan importante saber la verdad, porque la verdad te ayuda a sanar. Tanto en los Montes de María como en todo Colombia, la violencia se ha ensañado de manera diferencial y desproporcional contra las mujeres. Esto, según la Corte Constitucional, se agrava aún más cuando se lideran procesos comunitarios, son reclamantes de tierras o pertenecen a alguna organización social. Estudios realizados por la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento, en alianza con la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, demostraron que las lideresas sociales en Colombia son las principales víctimas de actos de violencia sexual, amenazas individuales o colectivas y homicidios. Con esto en mente, volvamos al relato de Mayerles, cuando tuvieron que desplazarse de Agua Chica a San Juan Nepomuceno, en Bolívar, por la desaparición de su madre. Económicamente, mi papá tenía su almacén, teníamos casa, yo estudiaba en el mejor colegio de Agua Chica, en el Colvalencia, mi hermano en el industrial. O sea, tú tenés todo y de pronto, pero ¿por qué estamos en este cuarto? Porque mi papá tenía un cuartico y en el cuartico tenía un fogón esos candelas y un colchón grande. Ahí nos tiraba los tres y él colgaba la maca. En ese fogón, durante bastante tiempo, solo se cocinó arroz con huevo, porque no había para nada más. Pero no es solamente un plato para Mayerles. El arroz con huevo representa aquella época tan dura para ella, un tiempo solitario, sin poder hablar sobre su madre ni saber de su paradero. Ay, tamborero, tamborero, ay, no me dejes, 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 no me dejes. Mayerles exigía respuestas. Necesitaba saber por qué habían desaparecido a su madre, quien lo había hecho. Siempre su corazón en la búsqueda de la verdad. Y pasó el tiempo y en el año 2000 llegó el momento para hacer realidad esa meta que la desvelaba. Conoció a Katherine Martínez de Oro, una socióloga, y le preguntó. ¿Por qué no nos juntamos y buscamos más mujeres? Porque ya me había dado cuenta que había más mujeres, y que había mujeres que habían vivido cosas peores que yo. Y había pasado por ver todo lo que había ocurrido en el salado, y eso me marcó. A mí me marcó mucho el tema de las brisas, el tema del salado, todo el corredor de masacres que hicieron en ese tiempo, en ese año 2000, de febrero a abril, todo ese tiempo me marcaba. Cuando dice el salado y las brisas, Mayerles se refiere a los lugares donde ocurrieron dos de las casi diez masacres, perpetradas por paramilitares en los Montes de María en el 2000. El espectáculo del horror, como lo denominó el Centro Nacional de Memoria Histórica, fue cometido por el Bloque Norte y el Bloque Héroes de los Montes de María de las Autodefensas Unidas de Colombia. Durante esta época, los hombres de Rodrigo Tobar Pupo, conocido como Jorge Cuarenta, y Rodrigo Mercado Pelufo, conocido como Cadena, sembraron el terror en esta región. Se estima que cerca de 60 personas fueron asesinadas en la masacre del salado, que duró el 16 al 21 de febrero del 2000. Unas semanas después, el 10 de marzo de ese año, en la vereda Las Brisas, en San Juan de Pomuceno, once pobladores fueron asesinados, unos degollados y otros con armas de fuego. En medio de tanta violencia, Mayerly se empezó a golpear puerta a puerta para convocar a las mujeres de San Juan de Pomuceno. San Jacinto, María la Baja, Colosó y otros municipios impactados por la guerra, las invitó a que se reunieran, y así fue el comienzo de Narrar para Vivir. La primera vez convocó a decenas de mujeres, pero llegaron solo siete. Ellas empezaron a hablar y a escuchar sus historias mientras se tomaban un tinto. De puertas para afuera, los paramilitares patrullaban, se escuchaban las balaceras, mientras que los habitantes de los Montes de María se ingeniaban formas de mantenerse en pie y con vida. De pronto, lo más poderoso de narrar es la fuerza de la palabra y contar, y fue porque yo lo viví, porque yo viví el efecto tan nocivo que es atragantarse con el dolor, con los hechos, con la rabia y con no poder ni siquiera contar lo que le pasó a tu ser querido. Las mujeres empezaron a notar el poder de la narrada, como lo llama Mayerlis, a sanar desde adentro, por medio de la palabra, y también aprender a perdonarse. Era una gran terapia. Cada vez, Mayerlis iba conociendo más mujeres con historias conmovedoras, que durante mucho tiempo vivieron condenadas al silencio de la soledad. En el Guambo Bolívar hay una historia y es, una de las mujeres, ella todavía a las cuatro de la tarde, la madre saca el plato de comida y lo tapa esperando a su hijo. Eso es muy berraco. Saca una madre todavía. O sea, como no tiene un cuerpo, como no ha hecho el duelo, ella todavía saca su platico de comida y lo tapa. Con el paso del tiempo, eran tantas las mujeres que llegaban a las reuniones de narrar y tanto tiempo que pasaban juntas, que un tinto ya no era suficiente. Entonces, a Mayerlis un día se le ocurrió empezar a cocinar. Unas partían yuca, las otras el plátano y el pollo. Y mientras ponían la olla y dejaban cocinando el sancocho, algunas contaban por primera vez sus historias y lloraban y reían al tiempo que con una cuchara de palo iban probando la sopa. Entonces, por eso es que en la metodología de la narrada está la olla comunitaria y está muy ligada a la siembra, porque esa metodología quedó. Entonces, nosotras vamos y sembramos el maíz, la yuca, y hacemos la olla comunitaria y ahí hablamos. Y la olla se lleva a todos esos pesares, dolores, preocupaciones, pero es un espacio de construcción. La olla comunitaria y la huerta que empezaron a sembrar entre todas eran las excusas perfectas para que los paramilitares no sospecharan de ellas. ¿Qué podían decir? A sus ojos, solo era un grupo de mujeres cocinando, pero en realidad era mucho más que eso. Narrar para vivir es mi proyecto de vida y el de 840 mujeres que hoy están aquí. O sea, si narrar no hubiera aparecido en mi vida y en la vida de todas las que hacemos parte de narrar, que estuviéramos todavía consumidas en el dolor. Esas mujeres perseverantes que buscan o que superaron lo difícil del hecho, la violencia sexual, el desplazamiento, los homicidios, las torturas. Tú dices, oye, pero eso tan feo, ¿cómo estas mujeres se reúnen a reír, a cantar, a contar su historia? Porque nosotras tenemos esa resiliencia de todo ese espiral de barbarie, poder sacar lo bueno de ser humano. Mayerly sabía que el potencial de narrar para vivir podía ir más allá de las reuniones y la sanación individual. Mientras continuaba la búsqueda de su madre, empezó a liderar un proceso de incidencia. Junto a profesionales que empezaron a apoyar la organización, capacitaron a las mujeres para que exigieran los derechos que tenían como víctimas y sobrevivientes del conflicto armado. Las asesoraron jurídicamente y empezaron a buscar la verdad. Fue tan contundente el trabajo de Narrar para Vivir que en 2014 lograron que en los Comités Territoriales de Justicia Transicional de Sucre y Bolívar se aprobara un plan de reparación colectiva para sus integrantes. La verdad es que lo que queríamos era hablar, porque nos impedían hablar. Y ya cuando tú hablabas sentías un descanso y también sentías como, uy, no han podido callarme. Pero cuando hablabas entendíamos que teníamos derechos y que queríamos justicia. Por eso narrar, digamos que el objetivo es acceder a la justicia de género y el restablecimiento de derechos en el marco del conflicto armado. Cada logro como este iba sumándose y el proceso de Narrar para Vivir empezó a conocerse mucho más. Pero como aún persistía la violencia armada, llegaron contra estas mujeres las amenazas, intimidaciones y atentados. Mayerlis fue víctima de tres de ellos. El último ocurrió en 2019. Antes eran masacres, masacres y matar a todo el que fuera. Y se dieron cuenta que tenía como más impacto de pronto en la organización que acabar con la cabeza. Porque eso no es Mayerlis, sino 840 mujeres que representa una voz. Estos ataques la afectaron profundamente, pues dimensionó que su labor de liderazgo puede costarle la tranquilidad a ella, a su familia y a todo el proceso de Narrar para Vivir. Está claro que hay una estrategia de persecución y exterminio al liderazgo social y más a las mujeres defensores. Porque a nosotras nos cobran ser mujeres, a los hombres no. En los Montes de María, donde sigue viviendo Mayerlis, continúa el conflicto. Pese a los procesos de desmovilización de las Autodefensas Unidas de Colombia en 2006, aún quedan paramilitares y organizaciones residuales. Pese al acuerdo de paz firmado con las FARC en 2016, aún quedan disidencias que se disputan el territorio. Y la población civil sigue ahí, en medio de esa violencia que no tiene nombre. Si te das cuenta, hoy volvieron las masacres, porque las masacres tienen algo, y es el pánico, el miedo. Pero eso busca a esa estrategia de volver a tener el control a través del miedo. Pero acá en Montes de María, nosotras aprendimos a vivir del miedo. El miedo, para nosotras, nos hace sentir que estamos vivas. Porque el día que no tenga miedo, porque ya me mataron. Entonces, esa estrategia del miedo no va a resultar esta vez. Pese a las dificultades, Mayerlis y todas las mujeres de Narrar para Vivir, han continuado con este proceso comunitario. Se siguieron reuniendo a poner la olla, capacitándose en los talleres, trabajando juntas, buscando y rebuscando recursos para poder tener hoy un espacio propio de la red. Lo que conseguimos nosotras fue la restitución de la sede, que la habíamos perdido con los paramilitares. Y en este caso, pues, acuérdate que en el 2012 ya no les decían paramilitares, el gobierno decía que no había, sino PAKRIN. Pero igual eran los mismos, los que habían quedado. Nosotras veíamos que necesitábamos ese arraigo con la tierra y las mujeres añoraban. Entonces decidimos, como no nos dan prioridad en las convocatorias, decidimos comprarla. Son 22 hectáreas a nombre de Narrar. Y hoy hay 20 casas allá arriba, 20 mujeres con sus hijos y esposos. Narrar para Vivir avanza a la par de la vida de Mayerlis. En agosto de 2020, ella por fin cumplió su sueño de culminar sus estudios de Derecho y graduarse como abogada. Fueron años duros. Le tocaba estudiar de sol a sol. Se quedaba en la casa de sus compañeros de la universidad. Y con un 4.8 de promedio, la becaron. Cuando tú quieres algo tanto, tú te aferras a eso. Porque mantener los promedios, las notas que yo mantenía. Yo estudiaba en el carro. Si iba a Bogotá a un evento, yo iba estudiando en el avión. La hora que había de aquí a Bogotá, yo estudiaba. Y de regreso estudiaba. En 2021, espera culminar su especialización en psicología y criminología. Y planea hacer una maestría en esta área. Porque es lo que le está sirviendo para la defensa de los derechos humanos. Y es lo que también la une a la búsqueda de su mamá. La carga emocional es muy dura. Muy dura. La gente cree que ser líder es chévere. Algunos dicen que queremos vivir del Estado. Pues yo, que yo sepa, el gobierno hasta ahora no me ha pagado. A mí, mi primer temer, porque yo lo pagué a punta de beca y estudiando duro. El 31 de julio de 2020, Mayerlitz recibió por parte de la Fiscalía Colombiana la confirmación de identidad de su madre. El hallazgo de su cuerpo se dio por el testimonio de un ex paramilitar llamado Agustín Sánchez, que fue expulsado de Justicia y Paz. La ley 975 de 2005, que palabras más, palabras menos, aprobó un marco jurídico especial para los paramilitares desmovilizados. Mayerlitz espera recibir los restos pronto y poder enterrar dignamente a su madre. El que busca, si no tiene la verdad, si no sabe qué pasó con su ser querido, porque habrán unos que no van a encontrar el cuerpo, pero que sepan la verdad, por lo menos qué le pasó, qué hicieron con ese ser querido, para tener esa tranquilidad. Hoy, Mayerlitz le dice a las mujeres de narrar para vivir y a sus hijos las mismas palabras que su mamá le decía a ella. Yo hace mucho tiempo tenía una frase que nos animaba y que he retomado esta semana, y es que los violentos podían destruir los sueños, más no la capacidad de seguir soñando. A las generaciones futuras y a mis hijos les digo sueñen, sueñen y sigan soñando y luchen por alcanzar sus sueños. Yo soñé y creí que podía ser abogada y lo soy, pero también nunca perdí la fe de que Dios me podía devolver a mi madre. Y después de 26 años, hoy me devuelven a mi madre y sé que muy pronto la voy a tener aquí, enterrarla, porque no nos devuelven unos retos, nos devuelven un ser querido. Y esto es de perseverancia y de acabar con los odios. Voces desde el territorio es el podcast realizado por el equipo de Colombia 2020 de El Espectador, con apoyo de la Embajada de Alemania en Colombia y la emisora cultural HJCK. La reportería y el guión de este episodio fue realizado por quien les habla, Valery Cortés. La edición estuvo a cargo del equipo de Colombia en Transición, Omar Rodríguez y el equipo de HJCK. La musicalización y diseño sonoro está a cargo de Omar Rodríguez. Agradecemos a Mayerli Zangarita por contarnos su historia y a Seferina Banquez Teherán por sus hermosas canciones de Buyerenque. Si les gustó este capítulo pueden dejarnos sus comentarios con la etiqueta numeral Las Resistentes o numeral Voces desde el Territorio en las redes sociales de Colombia 2020. Así nos podrán encontrar en Facebook y en Twitter e Instagram con el arroba ee Colombia 2020. Podrán escucharnos cada sábado a través de la página web del Espectador y nuestras redes sociales y también por plataformas como Spreaker, Spotify, YouTube y cualquier aplicación que tengan para escuchar sus podcasts. Les recomendamos también escuchar otros podcasts del Espectador como la audionovela Yo Confieso, La Saga o Suficiente Ilustración. Todos los contenidos que realizamos en El Espectador, los videos, documentales, podcasts y reportajes son gracias a ustedes. Si les gustan nuestros contenidos los invitamos a que nos sigan apoyando con su suscripción.